Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo. Y sí, sigo siendo novato. Tengo apenas 24 horas de juego jugadas, ponía ahora cuando he entrado aquí en Steam de RIS. Tengo bastantes más en el móvil, pero en toda la cuenta del móvil esa es otra. Y me decís siempre, echa online, echa online. Mientras tenga partidas de un solo jugador sin hacer, las voy a hacer, o sea, ir sabiendo de siempre que voy a hacer los mapas semanales. Quiero ver los mapas hasta que lleguemos a un punto que ya hayamos visto todos. Pero, hoy toca Dominación Global Online. Hoy sí voy a echar una partida online, no tenía contenido para hoy, me apetece echar una partidita. Pero algo que no sea así normal, Dominación Mundial, no, no, vamos a decirle que no, perdón. Dominación Mundial, 3 de 4, para ver diferentes mapas que no sea simplemente un mapa básico de siempre. Mira, este nos deja ascender, etc. ¿Uno de estos? No. ¿Tantos completos? Venga, vamos para arriba. Ah, la buscar otra. Conectando, jugar en línea, 3 de 4. ¿Por qué 3 de 4? Yo prefiero con 6 jugadores. Vale, este se ha completado, se completan echando leches, en lo que te despistas un medio segundo, eh. No, conquista la capital, no, si ya está completo. Dominación Mundial, ¡ay! Casi me da tiempo. 2 de 3, completo, 2 de 4, Dominación Mundial 70%, 1 de 4, que esto es costumbre normal y corriente, venga, va. Vamos a unirnos a esta partida de 4, a ver qué tal sale. No creo que la ganemos, ya os lo voy diciendo, pero ahí lo tenemos. 3 expertos contra un novato. O me echan, o se van. Mira, se van. Pues me voy a quedar aquí esperando, me da igual. Esperando, jugador. Vale. Vamos. Busco partida. Pues lo he dicho, bueno, progresivo, manual, nada, es el clásico de siempre. Temporizador 90 segundos, eso es lo peor, que entre jugador y jugadora hay a veces que eso toman con mucha calma. Y para mí este juego suele tener algo de, o suelo jugar con algo de agilidad, suelo pararme poco. Hay algunas veces, ya te hemos visto y te parabas, sí. Pero suelo ser bastante ágil. 3 de 3, let's go in. Ea, ea, ea. Vamos a ver. El jugador azul, a ver si me acostumbro, que se acostumbra a ser siempre el rojo por los otros mapas. ¿Estamos listos? Estamos listos. Y a ver cómo damos chicha. Es un mapa mundial, solo 3 jugadores, a ver por dónde nos expandimos. Variando los jugadores. Estoy viendo que al final el tercero no ha entrado y echamos un uno contra uno. Ah, no, mira. Y empiezo yo. Ah, pues quiero reclamar por aquí abajo. Venga, no os compliquéis. Y hay que empezar por Oceanía. Sudamérica, vale. ¿Qué tal una alianza ahora si acabamos de empezar? Acabamos de empezar. ¿Qué alianzas? Que somos todos enemigos. Alíate con el rojo si quieres. Y darme chicha. Ay, el Congo. Uh, qué raro, eh. Mira, ya se ha quedado aquí esto entero. Me parece bien. Vale, vamos a quedarnos con Oceanía, Siam. Se me había salido del juego. Ay, porque estaba pasando un vídeo al pincho. Vale, 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 vale. Vamos a quedarnos por aquí. Y vosotros ir zurrándoos por ahí. Mirad, la entrada en el territorio a este. El morado y el rojo lo van a llevar crudo. Por lo que veo. Vamos a ir por aquí, por África. Vamos a ver... Por ahí arriba. El jugador rojo va a quedarse todavía con Estados Unidos. Va a luchar por Estados Unidos casi seguro. Vamos, jugador rojo. Que solo tienes que elegir un territorio, hijo. Que tampoco es nada del otro mundo. Nos quedamos China. No, la India, perdón. China es aquí arriba. Por ahí arriba el morado también se va expandiendo. A ver, pues por aquí. Ah, una posición sur. Uh, mira dónde se pone el morado. Una posición sur para defender todo. Puede ser interesante, ¿eh? Pues por ahí. Vamos, que quedan ya menos territorios. A ver, a ver, morado. ¿Por dónde decides irte? Por aquí abajo, por ahí arriba. Por aquí abajo, me lo esperaba. Nos vamos a meter en este... Uy, mira, se ha puesto ahí. Pues nos vamos a meter nosotros... No vamos a dejar que se quede Europa. Así que... Por ejemplo, ahí. Han tocado un poquito las narices. Vale. Que no te vamos a dejar Europa. No te flipes. África. Que lo bueno... Perdón. Es que no hay que defender aquí con... Con Sudamérica. Porque esto es recongelado y por ahí supuestamente no se puede pasar. Bueno, ponemos una por ahí arriba. Queda solamente esa. Ah, no. Queda esta de aquí todavía. Y empezamos nosotros. Vale. Pues el primero va a ir ahí. Todavía tenemos que meter 21 tropas. Anda que no va a ser lento esto. Al ritmo al que van, anda que no va a ser lento. Gracias. 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 5 me valga también Y aquí 18 también son muchas 10 me valen Y por si acaso aquí en Japón Meto unas pocas, allá vamos Desde aquí hasta Alberta De Alberta, territorio del noroeste Bien Hasta Alaska Perfecto Kanchatka cayó Y Yaku Vale, por este lado hemos terminado Con Lin Por el siguiente lado, por aquí, Europa Occidental Nos vamos a caer a la península y Francia Nos vamos a las islas británicas Y por último De Groenlandia al Quebec Vamos paliza que hemos metido Bueno pues, encima no ha sido muy larga la partida Espero que os haya gustado muchísimo Si es así darle un gran like, una gran manita arriba Que yo os lo agradezco muchísimo y me anima un montón Si llegáis nuevos, vamos a ir Mira, salimos aquí al menú Solicitud de amistad Claro que sí, nos hacemos aquí amigos de todo el mundo Ahí está, nos salimos desde aquí Y antes de nada, para que no se me olvide Cada vez sois más Cada vez sois más aquí en la lista de amigos Ahora mismo sois ya 8 La otra vez que entraréis 4 Pues ahora sois el doble 8 Si queréis añadirme, ya sabéis B1RP3X77 Para añadirme como amigos de RIS Antes o después echaremos alguna partida online Le echaré alguna partida con suscriptores Ya me vais preguntando a los comentarios Entonces, si llegáis aquí a este vídeo Ya lo haré No sé cuándo, os lo juro Pero ya lo haré Tengo un verano muy crudo Muchos estaréis muy descansados Tendréis mucho tiempo Pero a mí el tiempo Lo tengo escasísimo Vivo con el tiempo pegado al reloj Nunca mejor dicho Así que lo dicho Voy a ir dejando el vídeo por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Suscribís y campanita si llegáis nuevos Le podéis dar like a amigos en el... Aquí arriba Le podéis dar a la amistad en RIS Y nada más Que si os ha gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente ¡Chao!